El protocolo es muy bueno, se aplica la parte de gestión de calidad, la parte de gestión humana, la parte del manejo de máquinas, procesamiento de lavados, todo está con el sistema de seguridad industrial. La experiencia en la visita aquí a la licorera de Caldas es muy buena por saber la identificación de licores falsos o adulterados y poder contribuir con la sociedad en lograr la incautación y poder llegar a estas estructuras de poder capturar a las personas que están atentando contra la salud de nuestros colombianos. La industria licorera de Caldas tiene unos procesos técnicos muy bien fundamentados. La planta que acabamos de visitar es una planta de alta tecnología con estándares de calidad que lo dejan súper bien compitiendo con otras industrias. Nosotros como peritos que vemos el licor, las botellas de otra manera, pues la percepción que nos llamamos es que son elementos muy seguros, que son fáciles de peritar, para nosotros que tienen buenas seguridades. Es muy productiva para el conocimiento en cuanto a la técnica, el conocimiento de nosotros como peritos de la Policía Nacional.